Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, esta dura, 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 que esta dura, mano arriba porque tú te ves bien, esta dura, mamatita, te fuiste de nivel, dura, mira cómo brilla tu piel, esta dura, dime, no, dime loco, me queda, dura, yo te doy un 20 de dieta, dura, 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 tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, gale, este perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires, esta poderosa, media escandalosa, habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa, si fue tu delito, eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo las esposas, tienes el toque, 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 miren el material, edición especial, tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir, esta dura, 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 que esta dura, mano arriba porque tú te ves bien, esta dura, mamacita, te fuiste de nivel, dura, mira cómo brilla tu piel, esta dura, dime, no, dímelo, como hay que, esta dura, yo te doy un 20 de dieta, dura, 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 me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam, mi mente maquineando en un plan, 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 si me dejen esa curva, le doy pam, pam, cuál es tu receta, no se tapa con este bien, me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam, mi mente maquineando en un plan, pam, 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 si me dejen esa curva, le doy pam, pam, belleza retumba, la otra pa' la tumba, uno, dos,